El docente Vicente Martínez dio a conocer que ya es hora que autoridades del Ministerio de Educación declaren emergencia ante pandemia del COVID-19. No estemos esperando que esto llegue a un extremo como estamos mirando en este país. En este mes ya ni siquiera el MinSA está reportando los casos que están pasando ahorita. Es lamentable que estamos desinformados. Por eso las redes sociales dicen cualquier cosa. Y creemos cualquier cosa. Pero creo que también nosotros tenemos que tomar las medidas pertinentes para que no nos contaminemos de este virus. Entonces ya es hora que el Ministerio de Educación decrete ya una emergencia en la escuela para que estos niños no vayan a las escuelas. Yo creo que esto es importante. Algunos centros privados donde no están yendo a la escuela por lo menos lo están haciendo en línea a través de internet, a través de whatsapp. Creo que es importante también que ellos, los de la escuela pública, hagan lo mismo. Si estos niños no tienen un celular, por lo menos que lleguen a traer a la escuela la guía de trabajo o que el padre llegue a traerle la guía de trabajo para que el niño pueda trabajar en su casa. Pero esto es lamentable, ¿verdad? Lo que está pasando en este país. Martínez afirma que en algunos colegios es poca la asistencia de estudiantes en clase. Estamos hablando entre un 15 y un 20% de asistencia. O sea, estamos hablando de 7, 8, lo más 10 alumnos asisten a clase. Sin embargo, aunque la escuela en este momento está haciendo alguna campaña contra el virus, donde están fomentando el lavado de las manos, ¿verdad? Pero esto no ayuda mucho porque llegan los niños y ni siquiera están a un metro de distancia. O sea, si llegan 7, 8 niños, están como haciendo grupo de trabajo y estamos en las mismas condiciones porque ni siquiera llevan tapabocas, ¿verdad? El Ministerio de Educación entiendo que en este momento ha estado invitando a los padres de familia para que lleguen a lavar las escuelas. Y es importante. Noticias 12, Darlene Tellez.